Nuevamente, residentes colindantes a la calle de acceso de Pepper Hill acudieron a Teleisla News para difundir la situación que los aqueja cada vez que llueve. De acuerdo con lo expresado por la comunidad, la acumulación de aguas lluvias en el tramo de la vía en intervención no les permite el ingreso ni salida de sus viviendas. En estos momentos nos encontramos muy afectados por la carretera que se encuentra en construcción. Llevamos más de un mes con que iniciaron las obras y no se ha podido hacer nada. Solamente han sacado material y en estos momentos con estas condiciones climáticas que tenemos hoy no tenemos una salida viable. La salida está muy deteriorada por el paso de los camiones, por el paso de la maquinaria. Entonces nos estamos viendo muy afectados con la salida hacia el sector de Tonjuque. Esperamos que nos ayuden para que el que se pueda hacer, mejorar las condiciones de la vía y que se inicie pronto a la construcción de la carretera. Desde el principio de este año han iniciado obras aquí en el barrio, lo cual nos ha causado varias dificultades de movilidad, tanto vehicular como peatonal. Ya que el ingeniero levantó las losas que se encontraban aún medio buenas en el barrio y la carretera que ya había sido intervenida en alguna ocasión para iniciar las obras. Para nadie es un secreto que con las lluvias que nos están agobiando en este momento se hace imposible poder transitar. Ahora imagínense, después de que removieron toda la carretera, el barrial y el lodazal que se ha convertido en nuestro barrio, no podemos circular. Ni las basuras ni los carros que nos suministran servicios de agua, servicios de gas pueden ingresar al barrio. Nos encontramos en una situación en que ahora que los señores que están arreglando la vía, pues hicieron muchos huecos por toda la vía que une a Forcana con Toncoquer. Y resulta de que ahora no tenemos pase, o sea, no sabemos por dónde salir, ya que este barrio se encuentra fangoso. Tiene mucha, la carretera se encuentra con muchos barros, ahora están los huecos que hicieron los señores y no sé por dónde puede uno salir porque no hay más vías por aquí. Entonces, no sé cómo los señores se pusieron a hacer eso sabiendo de que la situación de nosotros es pésima para salir antes de ellos a hacer eso. Y creo que lo más correcto era empezar una parte y terminar, y luego así para que nosotros también pudiéramos tener salidas, el resto de las personas tener salidas y no tener tantos inconvenientes como los que tenemos ahora. Teleisla News realizó las gestiones correspondientes para obtener respuesta por parte del secretario de Infraestructura. Sin embargo, desde su agenda no fue posible que nos atrime. Seguiremos atento al pronunciamiento para saber cuáles son las medidas a tomar frente a la situación que aqueja a esta comunidad.